Hola amigas y amigos, bienvenidos. Ahora nos toca la predicción de Tauro para el mes de febrero. Toritos, igual que yo. Les recuerdo que en la predicción anual habíamos hablado de que el primer semestre iba a estar un poquito rudo y tenemos que sacar esa fortaleza y ese tesón. En el trabajo vemos que va a estar un poco rudo, ten cuidado porque están habiendo muchos embates por fuera, problemas en el trabajo, a lo mejor nuestro jefe no nos tiene muy buena estima en este momento. Entonces ten mucho cuidado de que tú mismo no vayas a propiciar que las cosas se empeoren. Es decir, como somos Tauro, somos un poquito enojones. Entonces ten mucho cuidado de no decir o no hacer cosas que a la larga te vayan a tener algún problema para que cuando menos lleves la fiesta en paz, ¿me entiendes? O sea, a lo mejor no van a mejorar mucho las cosas en tu relación laboral, ya sea con los jefes o con los clientes, pero que cuando menos se mantengan estables, ¿perfecto? Pero tú trata de calmarte, acércate a la meditación, acércate a todo lo que ya nos hemos enseñado de inhaloterapia, relajación y todo esto para que también no te afecte a tu salud y estés tranquilo. En el amor, si estás con tu pareja, si ya tienes una pareja estable y las cosas van bien, la verdad es que febrero va a ser un muy buen mes. Pero honestamente, si ya te llevas mal con tu pareja, pudiera ser que en febrero la relación truene, se divorcien o cosas así. Entonces, si de verdad amas a tu pareja, ten mucho cuidado. También trata de estar paciente con ella o con él, porque vuelvo a lo mismo, si a lo mejor traes mucho embate de problemas por todos lados, pues obviamente a veces nos desquitamos con la persona a la que más confianza le tenemos y que más cerca tenemos. Entonces, ten mucho cuidado con eso para que entonces mantengas tu relación. Si no tienes relación estable, en febrero no veo que vayas a tener citas con alguien que vaya a trascender en tu vida, pero como quiera disfrútalo, si te sale ahí algún encuentro para darle gusto al cuerpo, pues adelante. Solo cuídate, ya sabes. Bueno, entonces, si quieres que nos siga haciendo más predicciones mes a mes, signo con signo, por favor déjame aquí abajo en los comentarios, regálame tu like y también si quieres que para el próximo mes, aparte de la predicción, les dé algún pequeño ritualito, alguna ayuda así energética para que lo pasemos mejor, déjamelo aquí abajo en los comentarios para que yo me entere y los siga haciendo y todavía los enriquezca un poco más. Les mando un beso, linda tarde, bye.